¡Hola mamá! ¡Hola! ¿Cómo fue su día? ¡Excelente! ¿Qué hizo o qué? Pues salí a comer, me invitaron a comer, una compañera de trabajo y nos divertimos, platicamos, reímos y de ahí venimos en mi carro y estuvimos conversando. De su trabajo y del mío, y cosas divertidas que estuvimos hablando, excelente todo. Y yo dije, no, pues ahora sí, vámonos para nuestras casas y todo, todo bien, todo fue divertido. ¡Hola! ¿Tú qué dices? No, no sé, las chivas ganaron, la América perdió. ¡Chiva! Es lo que me está preguntando, ¿no? ¡No! Te estoy diciendo lo que yo hice todo el día. No estoy bien, me voy a ir a dormir. Hola Lucy, soy la mamá de Carla y solo te estaba llamando para... Sorry, es muy difícil tener que darte esta noticia, pero te estaba llamando para dejarte saber que, desafortunadamente, Carla ya no está con nosotros. Ella no consiguió vencer esos pensamientos que la atormentaban, no consiguió vencer esa depresión y... Y esta mañana ya se quitó la vida. Yo sé que ustedes tenían una relación muy, muy cercana. Ella te quería mucho. Siempre vivía hablando de ti, de cómo tú eras su mejor amiga. Así es que... Pues... Quería dejarte saber lo que pasó. Y... Y pues... Solamente eso. Y... Nosotros te estaremos avisando del funeral, lo demás que va a seguir, pero... Pues... Solo quería dejarte saber que... Que pues que ella ya no está con nosotros. Y que... Muchas gracias por todo... La amistad que le diste y todo lo que hiciste por ella. Ok. Nos... Estamos viendo después y... Cuídate mucho. Ok. Bye. Ok. Y... Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau